¡Dos! ¡Dos! ¡Chicos! ¡No caigo! ¡Vale, chicos! ¡Mira la lanza! ¡Mira la lanza! ¡Hay dos copis aquí! ¡Mira la lanza! ¡O sea, chicos, estamos a correr! ¡Quietos, vamos! ¡Esta va a la rueda! ¡Que se acaban de rueda! ¡Que hacemos! ¡Que hacemos! ¡Vale, calma! ¡Calma! 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 ¡Calma, chicos! ¡Cuidado con nada! ¡Esto lo va a romper! ¡Vaya, chicos, cubrirme! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Vale, chicos! ¡Hay que salir de aquí como sea! ¡Porque estamos atrincherados literalmente para aquí! ¡Y por ahí, chicos! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Perdón! 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 ¡Marta! ¡Hay que salir por la ventana! ¡Por ahí no podemos salir! ¡Es imposible! ¡Es que por ahí es imposible! ¡Hay que estar rodeado ahí! ¡Vale, chicos! ¡Tenemos que salir justamente por ahí! ¡No! ¡Hay otra opción! ¡Ari, tranquila! ¡Tenemos que irnos corriendo! ¡Correr! 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 ¡Arriba! 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 ¡Y dos cojones! ¡No he sentido absolutamente nada! Vale, chicos, vale, chicos, vale, chicos, vale, chicos, no sé, no sé lo que está pasando ¡Aparta! ¡Corre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Acabo de romper la caseta! ¡Acabo de romper la caseta! ¡Acabo de! ¡Mira! ¡Tres zombies! ¡Tres zombies! ¡Tres zombies! ¡Tres zombies a por ellos! WTF ¡Ari, cierra! ¡Ari, cierra! ¡Los tengo que salvar! ¡Los tengo que salvar! ¡Los tengo que salvar! ¡Mira! 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 ¡Eh! ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Nah, carno! Yo iría al maldito Bunker y nos volví a enterrar todos ¿Y nos metemos qué? ¡Pues yo qué sé! ¡Y lo arreglamos! ¡Hay que arreglarnos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, como que yo salgo de aquí ¡Ayuda, chicos! ¡Ayudadme, por favor! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Vamos a ayudar a Marta a él! ¡Vale! ¡Arta! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayudadme, por favor! ¡Ayudadme, por favor! ¡Ayudadme, por favor! ¡Eh! 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 ¡Tengo uno, Arta! ¡Están aquí! ¿Qué hago? ¡Me voy a poner la boca! ¡Me voy a pillar! ¡Por favor! ¡Que se quiten! ¡Que se quiten todos! ¿Dónde va? ¡Correr! 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 ¡Arta por tu vida! ¡Arta por tu vida! ¡Arta por tu vida! ¡Se me ha caído un zapato! ¡Oh! 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 ¡Por aquí! ¡Corre! 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 ¡Te acabo de salvar tu vida, bro! ¡Te acabo de salvar! ¡Muchas! ¡Madre de Dios! ¡Oh! ¡Se da bien! ¡Este es un maldito piratón! ¡Este está cerrado! ¡Este está cerrado! ¡Chicos! ¡¿Qué hacemos?! ¡Están de entrar a los malditos paques! ¡No, bro! ¡Que Dios nos ha mordido! ¡Naga, cuarentena! ¿Dónde? 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 Mira, mira, mira Tengo sangre en el brazo, tío Casi me muerde Es mal rozado, tío ¡Alejaros, alejaros! ¡No está mordido, no está mordido! ¡No, no! Ni te ha dañado ni nada No, no, creo que no, creo que no Vale, vale, vale ¡A mí casi me muerden! Vale ¡Pero que hacemos! ¡Que han entrado en casa! ¡Pero que han entrado en casa! ¡Pero que han entrado en casa! ¡Pero que han entrado en casa! ¡Van a matar a Ani! ¡Escuchadme! ¡No podemos permitir que los Dombes vuelvan a entrar a casa! ¡Ya hemos perdido a Martina! ¡Ya creen que es suficiente! ¡Pero en casa ya están! ¡Lo que no están es aquí en el búnker! ¡Pero están rodeados toda la casa de Dombes! ¡Pero están rodeados los pasos! ¡Están entrando! ¡Están fuera! ¡Están fuera! Así que chicos, vamos a tranquilizarnos Vamos a ponernos rollo del equipo Y no vamos a chillar ¿Vale? Escuchadme Y la cosa que dice Nakar Aunque yo ahora mismo me lleve bastante, pero bastante mal por Nakar Por absolutamente todo lo que está pasando con la madre Yo por cierto la madre de Ari La he escuchado justamente arriba Chillando como una maldita enferma de la cabeza Pero bueno, ese no es el caso ¡Mi madre! Sí, tu madre está arriba, Ari ¡Está enferrada! Si está gritando que está enterrada y está bien Tu madre está arriba Ojalá sea como un zombie Pero tu madre está arriba El caso es Ari, va ¿Será tanto igual que muerda a mi madre o qué? No, Ari, que no van a hacer nada, tranquilo Es el mejor momento Tranquila, ayúdame Le he cerrado la habitación Tranquila, Ari Le he cerrado la habitación No te preocupes Va, vamos, Ari, ven Quedarte hasta tenso y es normal que hablo así No, pero le he dicho que ojalá se... que ojalá la muerda Yo no quiero que la muerda Todo cambiará, no pasa nada El caso es, vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezar a trinchar absolutamente toda la maldita casa Es decir, tenemos unas maderas que están justamente ahí fuera Vamos a intentar a trinchar absolutamente todas las puertas, todos los cristales Absolutamente toda la entrada Pues, Ari, escúchame, tú te vas a tener que quedar aquí No Te vas a tener que quedar aquí Pero que se quede aquí con ella Escúchame, hay 54 puertas, tenemos que ir todos Hay 54 puertas Es que Ari no puede salir Pero... Ari no puede salir Escúchame, escúchame Hay muchas, pero que muchas, muchas, muchas maderas Tú no vas a poder con ninguna madera Entonces te dejamos aquí encerrada No, pero que alguien se quede aquí conmigo ¿Vale? Es que, Ari, hay muchísimas entradas y tenemos que hacerlo lo máximo rápido posible Si os atacan y si os volvéis zombis y me quedo yo aquí sola, ¿qué? ¿Yo qué hago? Ari, de verdad que no te preocupes que todo va a estar bien Que no, que yo no me quiero quedar sola Tengo miedo Escúchame Yo sé que es difícil, pero Arta lleva razón No, yo no... Tienes que quedarte aquí porque es muy peligroso Y si no vamos todos, podría morir a alguien Vamos a matar a alguien Y vamos a estar mucho menos desprotegidos Tranquila, que alguno volverá bien Si veis que estáis en peligro, correr al búnker y ya está Algo, como hemos hecho hace 10 minutos Sí, tío Pues bueno, hay que volar y ya estamos Bueno, Ari, tú te tienes que quedar aquí Y nosotros, por desgracia, tenemos que ir para arriba, Ari Y hacer absolutamente toda nuestra misión Vale, Marismosquad Tenemos que tener mucho, pero que mucho, 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 mucho silencio Pero lo más importante de todo es tener mucho Pero hay que tener mucho cuidado para ver si hay zombis o no hay zombis Y han reventado el pasillo Es que han reventado absolutamente todo el pasillo Yo me cago en el chico Mirar todos los libros ¡Hala! ¡Mirar todos los libros! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mirar todos los libros, tío! ¡Muallitos zombis! Pero como van así Me cago en la maldita leche, tío Todos los libros tirados con lo que me costó a mí imponernos Pero bueno, ahora mismo esto no importa para absolutamente nada Aquí la clave es sobrevivir y punto pelota Jopet, tío, ahora se van, ¿sabes? En plan, me dejan aquí solo y me voy a morir A ver, ¿los van a matar? Primero van a matar a Becario o a Nácaro, a quien sea, a Lujo, a Franela Lugo y me voy a quedar yo aquí sola Vale, la puerta está cerrada Mira, ¿poderes traigo? Vuelve, vuelve Vuelve, vuela, 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 vuela Vale Además, no quiero que tampoco le pase nada a mi madre Pero claro, en todo caso, de que no la han mordido yo no puedo subir Porque me van a matar porque soy una niña Y no sé ni cómo he escapado de esos tres hombres que me estaban persiguiendo Que los tenía a una mano Mirar, es que, mirar O sea, simplemente quiero que, simplemente quiero que veáis Es que nuestro pueblo es que no vive nadie Mirar, se han ido absolutamente todos Están todas las persianas bajadas Normal, porque se habrán dado cuenta Lo que estaba pasando Y han salido corriendo Igual que tendríamos que haber hecho nosotros, Arta Ahí tenemos un montonazo de madera Los tomes han estado al fin Es que mirar absolutamente todo esto Vale, chicos, va, va, vamos a ponernos a trabajar Dios del amor hermoso lo quería aquí montar Vamos, eh, chicos, vamos, va Vale, vale, Arta Empezar a recoger las cosas, va El paro, vale, sigue, cojo el paro contigo Esto lo ponemos en la puerta Así, así Así, que haga pa'lanta Así, así Vale, hay que poner más y quitarlas ¿Y qué pasa? Que ellos se van a morir Y no van a hacer lo que me han dicho Y por hacerse los valientes Ya veréis que me voy a quedar yo aquí sola Y van a empezar a romper el cristal Y van a entrar Y ya veréis como que van Es que, tío, me van a matar Ya veréis, ya veréis Como nadie se lo va vivo de aquí Yo tampoco Vale, chicos, yo iré por delante con esto Por si viene algún zombi Lo más importante es cubrir la puerta principal Vale, absolutamente todo Voy, voy, voy Cuidado Vamos perdiendo Me voy a vigilar aquí Acierto Vale, chicos, realmente hay que llenar todo Me duerme Tranqui, tranqui Coger más cosas, coger más cosas Coger, coger, coger Vamos, chicos, va, va Va, rápido, chicos ¿Cómo pasa esto? Rápido, rápido, chicos Que ahí ya está sola Esperad, chicos Tengo una idea Voy a salir maldita mente de casa Y voy a intentar entrar A ver si puedo, ¿vale? Vale Vosotros me hagáis fuerza A ver si puedo Esto es por aquí Vamos a ir poniendo maderas pequeñas Porque aunque sean pequeñas Si ponemos muchas van a aguantarlas No hay fuerza Ahora, ahora ya vas a poder abrir ¿No? ¿No? Vale, perfecto, perfecto Una puerta bloqueada Mirad lo que tengo Con esto les corto la cabeza Mira, mira, mira Ponlo aquí Mira, mira, mira ¿Dónde? Esto es una buena arma, eh Dame, dame, dame Dame, dame, dame Pisa un poco, eh La pongo aquí, bro La pongo aquí, perfecto Perfecto, perfecto Dame la espalda Venga, dame la espalda Es que esto es impresionante En plan, what a maldita Dale, franera, tráeme Esto, esto, esto Esto sí que puede servir Mira, seguir trayéndome cosas Vamos, chicos, vamos Si no es muy alto el foamy Pum, se da directo, ¿sabes? No sé lo que estará ahora mismo haciendo Ari Pero la cosa es que máximo es cuatro Esto es una maldita apoyada O sea, lo que estamos haciendo Que estamos cubriendo la maldita entrada de la casa Mirar cómo estáis No es que guata, maldito Dale, becario, vamos, vamos, vamos A ver, lo veamos, dale ¡No! 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 ¡Salta! ¡Salta, Guille! ¡Salta! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Aparta! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Aní! 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 ¡Yol ha mordido! Eh... Que suena Porque se está abriendo esto Que no está abriendo Mmm... U through ¿Por qué no se cierra Que no va? ¡Que no va! ¡Aj! ¡Ay! ¡No se abre ni nada! ¡No ! No No, por favor No... ¡Ah que asco! No... Que no va ¡Que no se puede funcionar! ¡HAN BOTADO! ¡HAN BOTADO! ¡HAN BOTADO POR FAVOR! ¡Que hilo es! ¡HAN BOTADO! ¡HAN BOTADO! ¡HAN BOTADO! ¡HAN BOTADO! ¡MIRA! ¡Ya se notan los dientes! ¡Se esta rompiendo! ¡Son amarillos! ¡No vamos! ¡Está pegado! ¡No! ¿Dónde está Arta? ¡Dime dónde está Arta! ¿Por qué no hablan? Es que tío no lo sé, ¿esto es gente normal? ¿O es gente que empieza a convertir en zombi? A ver, es que no me aclaro, encima están súper mal y cada vez como que se les agota más y además me quieren morder ¿Qué pasa si me muerden? y las maderas servirán o no servirán porque si no sirven tenemos un grave problema además, imaginaros que la rompen porque tienen mucha más fuerza que los humanos por mucho que no lo pasen ¡Es que me dan de verdad! No quiero que me muerdan de verdad antes casi me muerden y yo no quiero que me muerdan imaginaros que a lo mejor me muerden a mí abren aquí ¡ ramen aquí! ¡¡yes! ¡por favor! ¡¡parad ya! ¡no mola! ¡ ¡no, no me gusta! ¡¡parad ya! ¡ OK! Vale chicos, por favor Concentración Tenemos que hacer un plan Tenemos que ir al búnker Pero por dentro de casa no podemos La puerta está cerrada ¿Y si Franel aún está bien? ¿Cómo va a estar bien Franela? Es culpa tuya ¿Culpa mía de qué? No se va a morir en la esquina Es culpa tuya Ay, no me sirve de nada Pararía, por favor Por favor, fíjate Por favor, por favor Vamos, vamos La otra, la otra La otra No Para allá, para allá La otra Cierta tío, yo sabía que esto Que esto no valdría para nada Yo sabía que hasta no resistía nada Y es que la armadera no está sirviendo para nada Ya está, escuchadme Yo quiero morir ya Escuchadme Vamos a ir por debajo Tenemos que enrollar absolutamente toda la casa Y por la puerta de debajo Tenemos que hacer Oyo, oyo, que debemos decir Nos abra el maldito búnker Porque por dentro de casa no podemos pasar Porque está La puerta Vamos todos No, uno no, todos Nos van a romper Igual que este cristal que tenemos por aquí Y esto a lo mejor también lo rompe ¿Qué imaginaros? Tío, yo no sé qué hacer ahora mismo No sé en qué situación No sé qué hacer Nunca me he encontrado con esto Es como si ahora de repente Os encontréis un fantasma por la calle ¿Qué haréis? Y os rodean todos los fantasmas O zombies o lo que sea No es normal esto No es normal ¿Por qué? ¿Por qué zombies? A lo mejor se han ido Es porque han matado a Arto O porque están yendo a por él ¡Alto, cuyado! ¡Alto! Todos, todos Vamos, todos, equipo Vamos, todo, equipo Vamos, todos, equipo Vamos a morir todos Ahora me has buscado Es una patria Esperada, Martín A Franela ¿Quién será en el siguiente? Es una reveta rusa Cuidado, ahí está, pero me lo has tirado Se está convirtiendo No se acerquen mucho, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Yo no veo zombi, hermano Yo no he visto nada No hay zombi O sea, no hay absolutamente ¡Ah! ¡Vecario! 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 ¡No! ¡Muerde! ¡Mecario! ¡Corre! 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 ¿Sí? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, que te van a matar, coño! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Al buque, al buque, al buque! ¡Ahh! 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 ¡Vale, aquí en el colo! ¡Vale! FUERA! 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 ¡Arri, arri! ¡Dale, sube! ¡SUBE! ¡PARA! ¡LACAR! 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 ¡Ensegúsemos! ¡Mira de la Sini lejos! Acabamos de perder a Becario ¡Sigan fuera, asqueroso! Chabro no lo vais a apagar Os voy a matar Os voy a matar Amartine Amartine y Amartine Vas a morir Asqueroso Venga vamos Vamos a morir Aris Aris Pasa Pasa Me cae el plano Cierra ¿Qué? ¿Cómo? Os he dicho que moriría gente Os lo he dicho No se pueden salir de aquí No podemos hacer nada contra nosotros Estamos cayendo todos Estamos cayendo todos ¿Por qué? ¿Por qué te voy a matar esto? Que me hubiesen matado No me has hecho caso Teníamos que hacerlo Te lo he dicho Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer Tenemos las puertas tapadas de casa ¿Pero? ¿Para qué coste? ¿A que fueran dos personas que hemos tapado? Hemos salvado nuestra vida para que fueran Dos amigos nuestros Han sacrificado por nosotros Hay que salir de aquí como sea por ellos tío Chicos Sigue estando la maldita alerta en inglés Esta super mega ultra rara Que hace 5 días un viral outbreak had happened in the city Que básicamente un brote ultra mega viral de zombies Ha pasado en la maldita ciudad Y si es verdad Muerden y después te matan ¿Ves qué pasa? Que no habéis tenido en cuenta De que habéis cerrado las puertas con los zombies adentro Están fuera Están fuera Están fuera Están cubiertos Están cubiertos Están cubiertos Están no lo habéis cerrado Estas tenemos las personas A mí casi me entran Chicos Mira el lado positivo ¿Dónde hay lado positivo? No sé dónde hay lado positivo Pero Mira el lado de la tío Es que todos amigos nuestros han muerto Que estamos en un buque Que hay zombies encima Cuando me habéis dejado sola Se han abierto las personas solas Y los zombies han empezado a Se han puesto en los cristales Y han empezado a gritar Chicos Todo el mundo tenemos que ser un equipo Poner las manos aquí Y que sepáis que yo voy a dar la vida Por cualquier persona de aquí Así que chicos 3, 2, 1 No sé cómo vamos a afrontar esta situación Máximo Escuad Estoy muy seguro De que me tengo que vengar De los malditos zombies Del maldito verde Del maldito verde Del maldito verde Del maldito verde Joder Un zombie verde A por ellos A por ellos Como antes Antes Vamos a por ellos Pero tenemos que ir a por ellos Vamos a por ellos Tenemos que reventarlos Tenemos que reventarlos Como hacíamos siempre Tenemos que reventarlos Tenemos que reventarlos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Va guille! ¡Joder! Tranquilo Lo siento No Quédate aquí No No quiero No que se vayan No Tengo que hacerlo Que no 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 Es que da igual Que no Que no Que no 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 Y... Vamos. Cuidado, vale. Cerrar. Cerrar después. Cuidado. Cualquier cosa me llamáis. El de verde tiene que ir a morir. El de verde. El de verde tiene que morir. Ese. Ese es el jefe de los zombies. Y si los reventamos, los vamos a aniquinar. Vamos a reventarlos. ¡Voy a reventarlos! ¡Los voy a matar! ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? ¿Dónde están los malditos zombies? Zombies, venid aquí. Zombies, aquí estoy. ¡Ay, venid a por mí! No sé si ponerlas. Vale, a lo mejor están arriba. Me da igual, Naka. Mira, mira, están de verde. Están de verde. Ese sí. Sigue engancho. Se han matado por el Leibn. ¡Dios, están aquí! ¡Arta! ¡Arta! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vale, vale, vale! ¡Van a por ti! ¡Van a por ti! ¡Me sigue uno! Tranquilo, tranquilo, vale. Ahí está. ¡Corre, Arta! ¡Corre! 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 ¡Está andando! ¡Corre! ¡Vale, vale! ¡Chill, chill, chill! ¡Hay que reventarle la maldita! ¡Vale, Naka! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Como sea! ¡Vale! ¡Corre! ¡Vale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Farta! ¡Lo caigo! ¡Farta! ¡Corre! 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 ¡Vente! 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 ¡Corre! ¡Hay que volver con Ari! ¡Hay que volver con Ari! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está bien! ¡Oh, Dios! ¡Le metí un holo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tiene sangre! ¡Hay que lavar eso! ¡Hay que lavar eso! ¡Te puedes convertir en zombi, eh! ¡Vamos a darle justamente el vlog por aquí! ¡Espero no se haya quedado! ¡Dale un pedazo, Alex! ¡Suscribanse a canal! ¡Mañana 8.40! ¡Un nuevo día, el maldito bokeh! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Suscríbete al canal!